¡Aaah! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah bueno y... Ah pues en el campo de tiro pues... El tema de agarrar los... ¿Los qué? Los barriles y eso Yo mal acostumbrado al Warzone me quería echar al piso Hacer el drop shot Ah, aquí le toca Con el de agacharse y ya Agacharse, saltar, agacharse, saltar Aquí no se puede marcar No, no Sí, con la... Con el... Espechando la rueda Del mouse mark ¿Dónde vas Pupo? Cuarto Esos trofeitos que dejan Cuarto Uy Uy Muerto Muerto Sí Bueno, hay que... Y hay que... Ah, este no me acuerdo que es Por aquí está uno que me mato pero creo que es debajo Ah, es que creo que están yendo para allá Ah, es que creo que están yendo para allá Es que esas fueron objetivos Es que esas fueron objetivos Ah, este cabrón se escapó Ah Eran dos Eran dos Muerto este puto Uh No, no, ya estaban muchos ahí Eran dos y se han ganado ahí con el bonito Muerte puto Uy Uy Son dos, son dos Mierda, mierda, mierda Muerto Mierda, 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 mierda Ah Oh, shit Muerto 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 Claro, es que la escapeta Tienes que darle de cerquita A ver si no, no pega Ahí, ahí, ahí Al tanque le maté de tres Jiji Toma te maté a golpes Jiji Muerte Tengo siete mil, maricón Me quedé un suspiro Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, no, son dos Mierda, mierda, mierda Ah Le dejé tocado a uno Buena Uy, shit Mierda Mierda, mierda, mierda Jiji 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 Mierda que se personas Ajá- Yah! Y bueno, buta... ¡Huuu... ¿Vamos? ¡Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé ¡No ók! No, no me tengo el que hacer cargar Uy, uy Mare tu puto Muerto acá una Uy le maté uno Uy No Me confundí, le maté Le maté, le maté, le maté A ver nos ayude Uy, es que está Ankelman Uy No, baila Muerto Uy Le maté Llevo 13 mil mamá weo Uy Pfff 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 Pfff